Lo cierto es que la elección no se ha limpiado, el IFE no hizo su trabajo de limpieza de resultados, nosotros no podemos aceptar esos resultados. Andrés Manuel López Obrador aseguró que buscará la anulidad o la invalidez de las elecciones presidenciales del pasado domingo 1 de julio. Luego de realizarse el cómputo total de los votos, los resultados de las autoridades electorales dan el triunfo a Enrique Peña Nieto por más de seis puntos por arriba de López Obrador. El candidato del movimiento progresista asegura que pedirá ante las autoridades la limpieza de la elección por la presidencia de México y argumenta una falta de equidad en la contienda y supuestas irregularidades como la compra de millones de votos. Vamos a agotar todo el procedimiento legal, hemos actuado de manera responsable. Cuando otros, sin que se termine el proceso, ya están dando como triunfador a Peña Nieto, nosotros hemos actuado de forma muy responsable. Vamos a seguir recurriendo a las instancias que permite la ley, en este caso el tribunal. El movimiento progresista que agrupa a los tres partidos de izquierda en México asegura tener pruebas documentadas y con denuncia ante las autoridades de que hubo un rebase excesivo en el dinero usado por Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, durante su campaña a la presidencia. López Obrador aseguró que el jueves en la tarde darían a conocer los detalles del recurso legal que presentaría ante el Tribunal Federal Electoral, entre ellos, la posibilidad de pedir la anulación de los comicios. López Obrador adelantó que tienen pruebas de que el PRI y sus gobernadores realizaron una compra masiva de más de cinco millones de votos a través de una red que involucró a funcionarios de primer y tercer nivel con cuentas que fueron fondeadas con dinero de procedencia desconocida. De acuerdo con los resultados finales del Instituto Federal Electoral, Peña Nieto ganó la elección del primero de julio con 38.21% de los sufragios, mientras que López Obrador obtuvo un 31.59% de los votos y Josefina Vázquez Mota quedó en tercer lugar con 25.41%. El Universal El Universal El Universal